¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en Pokémon Arc y hoy vamos a hacer una super mega batalla. ¿Qué le dije? Les dije a todos ustedes que pusieran en los comentarios a seis de nuestros Pokémon de la segunda temporada para pelear contra los Spinosaurios que tenemos rondeando por ahí atrás. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque no sabemos lo que puedan llegar a hacer ni que tan poderosos sean. A ver con permiso, me voy a llevar tu huevito para inspeccionarlo y a lo mejor me lo como. Pero bueno, eso será otra cuestión amigos. Este, bien, también otra cosa que estaba observando antes de iniciar la grabación es que aquí ¿Se acuerdan del episodio pasado que aquí habíamos encontrado un huevo misteriosamente que no sabemos de dónde vino? Pues hoy se lo voy a entregar a nuestro científico loco Odish Te lo voy a entregar Odish porque este huevo no sabemos de dónde vino, ¿ok? Necesito que me lo investigues, necesito saber... Mira, te lo voy a poner para acá porque estás un poco loquito y no quiero que te lo vayas a comer, ¿ok? Aquí te lo dejo. También Caterpie, por favor, investigalo, investigalo muy bien. Son casi, casi almas gemelas estos dos pequeños científicos. Está prendiendo un poco Odish, digo este Caterpie porque se está juntando con nuestro científico loco Odish y quiero que investigues este huevo. No sabemos de dónde vino, cómo vino, cómo se apareció aquí pero lo tenemos en nuestro poder. Así es que necesito que lo investigues y cualquier cosa me avisas, ¿ok? Así es que está en tus manos. Por mientras, yo me voy a ir, amigos. Sí, me voy a ir porque nos vamos a ir a una gran batalla. A la gran batalla de los espinosaurios. Y bueno, también les puse que me dijeran en los comentarios que Pokémones 6 iban a pelear con esos espinosaurios, ¿ok? Y aquí tengo algunos que son Beware que es este osito, si mal no recuerdo. Aquí está. Los vamos a poner a la frente de batalla, amigos. Así es que ven, osito, que... Sí, sí, sí. Les voy a subir toda la fuerza posible o todos los niveles. Uy, este necesita mucha vida, amigos. Tiene nada más 500 de vida. Uf, tiene que subir un poco más de vida. Es muy, muy poca vida. Por favor, te pones atrás para que no te pase absolutamente nada. Y no tiene comida. Bien, me voy a llevar comida. Creo que tiene Mewtwo bastante comida. Así es que para fortalecer a todos, ¿ok? Así es que ven para acá. Voy a llevarme muchísima comida. Ahí estamos como de que no. Perfecto, perfecto. Esto simplemente es para alimentar a nuestros Pokémon y que no se desmayen durante la gran batalla. Así es que ven para acá. Primero a ti te voy a dar. Aunque se está recuperando bastante rápido la vida. Se recuperó bastante bien la vida. Le vamos a dejar dos. Perfecto. Ahí tenemos al primero. Segundo participante que nos va a ayudar en esta gran batalla será Hirachi. ¿Y dónde está Hirachi? Si mal no recuerdo, lo dejé. Ahí está arriba. Está arriba. ¿Dónde está mi escalera? Le ha perdido la escalera. No, no es cierto. Aquí está mi escalera. A ver, por acá es. Perfecto. Hirachi. Estás comprometido a una gran batalla, ¿ok? No quiero que me defraudes. Vamos a subirle... Pues yo creo que daño cuerpo a cuerpo, ¿eh? Tiene bastante, tiene bastante vida. Eso es bastante bueno. Tiene buena energía. El peso no importa por el momento. Velocidad es bastante veloz. Así es que sí. Hoy toca subirle más daño cuerpo a cuerpo. Y tiene muchísima comida, en lo que yo me voy a llevar tantita mejor. Mira, esto lo voy a tirar para que no le afecte en la gran batalla. Perfecto. Esto por acá. Muy bien. Vente para acá, Hirachi. Nos vamos a ir de paseo. Bueno, tú vas a pasear un poquito. A ver, lo voy a poner al frente de batalla. Vamos a ponerlos todos al frente de batalla, amigos. Aquí te voy a poner. Aquí. No sé dónde están, ¿eh? Deben de estar por aquí. Ahí está. Ahí veo uno. Los tenemos que atraer. Bueno, te vas a quedar aquí por el momento. Y voy a regresar por tus compañeros. Bien, vamos a traer también a Bewear. Este, lo vamos a traer al frente de batalla. Para que se alinee con los astros. Y pueda... ¿Qué pasa? ¿Por qué no me puede cargar? ¿Por todo el peso es en serio? Me estás defraudando, güey. Me estás defraudando. Bueno, ahorita lo vamos a llevar. Segundo o tercer participante. Será... A ver, que se me ha caído el celular. Darkrai. Va a ser el tercer participante. Que nos va a ayudar en esta gran batalla. A ver, por aquí... Me voy a llevar... Me voy a llevar las flechas porque no las necesita. Esta también. Esto también. Sí, perfecto. Y nada más te voy a dar pura comidita. Ahí está. Creo que con esto es más que suficiente, ¿ok? Y te voy a subir. Tienes bastante salud. Esto me gusta muchísimo. La energía también está bien. El oxígeno no lo necesitamos por el momento. Y el daño. Sí, te voy a subir el daño. Ahí está. Perfecto. Vente, Darkrai. Vente. Al frente de batalla. ¿Por qué no vuela tan rápido? Ah, creo que será un Pokémon bastante lento, ¿verdad? Bueno, ok. No hay que preocuparnos. Ahí está. Aquí te me vas a quedar. ¿Dónde están estos sujetos? A ver. ¿Dónde están? ¿Qué? Ahí está. Deben estar más al fondo. Pero como no alcanzo a verlos... Ahorita hacemos una inspección. De hecho, vamos a dar una vuelta. Porque creo que deben estar por aquí, ¿eh? Ahí está uno. Ahí está el otro. Ahí están, amigos. Nada más que mi campo de renderizado no ha alcanzado para tanto, ¿ok? O sea, discúlpenme. Perdónenme por no tener una computadora de la NASA. Ok, perfecto, amigos. Tercer participante. Cuarto participante. ¡Blaziken! Aquí estás, Blaziken. ¿Listo para la batalla? Yo sé que sí. Espero que sí. Bastante... Te voy a subir un poco más de energía. Porque no tienes bastante. Te voy a subir el daño cuerpo a cuerpo. Sí. El daño cuerpo a cuerpo, amigos. Muy bien. ¡Ah! Tú tenías mi armadura. Pues me la voy a llevar, ¿eh? Me voy a llevar, de hecho, todo. Sí, sí. Me voy a llevar todo. Y ya después, este... Te voy a dar comidita. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Nos llevamos todo. Y esto lo dejamos por acá. Ahí está. Dime que me puedes cargar. ¡Perfecto, eh! Tiene buen peso. Es lo que me gusta. Aquí te vas a quedar. Al frente de batalla. Vamos... Ahorita que tengamos a los seis participantes, vamos a asignar a uno, que será el capitán. ¡Quinto participante! ¡Sligo! ¡Sligo! Creo que era el caracolito. Así es que... Me lo pusieron en los comentarios, amigos. Yo no puedo decir nada. Me lo pusieron en los comentarios. Está bastante bien. Uy, tiene bastante comidita, ¿eh? Pues... No sé si me llegues a cargar, por favor. Oh, perfecto, ¿eh? Muy, muy bien. ¡Ah! ¿Por qué no escogieron a mi Pokémon favorito, amigos? Elio, sí, ¿por qué? Bueno, bueno, bueno. Al cabo, si tenemos alguna falla, alguna baja de nuestros Pokémon, vamos a traer a más, ¿ok? Así es que esta es la segunda guardia de nuestro campo de batalla del inicio. ¡Ok! Y nuestro último participante será... Zoroak. Esto lo agarré de un comentario que tuvo bastantes likes. Así es que... A mí no me echenme la culpa. Ustedes le dieron like a todos ellos. Si, Odish. ¿Tú quieres ir a pelear? No, no puedes ir porque tú eres de la primera temporada. Muy bien. Vamos a subirse. Tiene bastante vida. Perfecto. Energía. Te voy a subir un poquito más. Perfecto. Sube bastante. Es lo que me gusta. Comida. Ahorita te voy a dar... De hecho, come, come, come. Perfecto. En lo que vayas alimentándote. Más daño, daño cuerpo a cuerpo. Yo creo que un poco de velocidad. Uy, no le sube mucha velocidad. Así es que mejor daño cuerpo a cuerpo. Perfecto. Me voy a traer todo esto por el momento para que no haya dificultades. Y... Uy, me estoy subiendo demasiado el peso, eh. Me está subiendo demasiado el peso. Ok. Hay que dejar estas cosas, eh. Hay que dejar estas cosas. Vamos a dejarlas en un armario. Aquí los voy a dejar mismamente. Yo... Mira, pues sí me voy a poner armadura. No me voy a poner armadura, pero bueno, por cualquier cosita, amigos, hay que estar preparados para todo. Por si acaso pasa algo, nosotros tenemos que estar más que preparados. A ver, esta antorcha, no sé por qué la hice, pero bueno. Ah... ¿Por aquí no tenía la escopeta? Ah, sí, la tengo. Ok, también tengo flechas de arco. Flechas de arco. La ballesta con flechas de fuego. Es lo que quería decir. Bien. Creo que eso es todo, ¿verdad? Creo que eso es todo. Mi casco, mi casco. Vamos a llevarnos el casco de la muerte. El casco que nos va a dar la victoria. Perfecto. Vamos a dejar todo esto por aquí por el momento. ¿Los podría domesticar? ¿Y podría hacernos...? No, no, no. Tal vez sean malévolos. No, no, no. Después checamos eso. ¿Ok, amigos? No se me preocupen. Este... A ver esto. No, esto también lo voy a dejar. Esto también lo voy a dejar. Perfecto. Y esto por acá. Muy bien. No sé si tenga demasiado peso. Si es así, voy a dejar un poquito de carne. Ahí está. Creo que es más que suficiente. Perfecto. Sí. Bien, amigos. Pues dime tú que te puedo llevar. ¡Oh, caminas como un oso hormiguero! Bien, pues nos vamos a llevar a este. Y tú me vas a seguir. Ahí está. Perfecto. Sigue a Zoroak. Zoroak va a ser el encargado de Big Weir que es bastante pues curioso porque se va a quedar a las órdenes de Zoroak. Pero vamos a nombrar a uno de estos Pokémon como este... El Capitán. Este es legendario pero no es muy veloz. Este es muy pequeño. No creo que tenga demasiada fuerza ni habilidad. Este pues es un guerrero nato y puro. Este también es un guerrero nato y puro que tiene la fortaleza. Ziggel es como que el más estratega e inteligente. Y él tiene todo para convertirse en el Capitán de este grupo. Los tenemos asignados, amigos. Así es que vamos para allá. La señal, amigos. La señal ha comenzado. Y ustedes van a seguir a Blaziken. Sigue a Blaziken. Sigue a Blaziken. Perfecto. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. Y tú también. Ahí está. Perfecto. ¡Vámonos, amigos! Vámonos al borde de la batalla. Zoroak. Se hace el renegado Zoroak. Ven, Zoroak, por favor. Hirachi. A ver, Hirachi. Ay, ok, ok. Ahí está. Ya lo tenemos, amigos. ¡Tenemos al equipo! ¿Y ese por qué se volteó? Ok, no importa. Vamos, amigos. Los voy a dejar pelear. No me voy a entrometer en esta gran batalla. Ellos serán el alma de la fiesta. A ver, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, ¿no? Son tres y tres. Perfecto, amigos. Vamos para allá. Si se sale esto de control, tendré que meter mis manos al fuego, pero esperemos que eso no suceda. Son tres. No sé ni de qué nivel son. Así es que por el momento voy a ponerlos en modo neutral y después vamos a ir a atacar. Mira, hay uno separado. Eso es buena señal. Ya que podríamos atacar a estos dos y vencerlos y después vencer el que está ahí atrás rezagado. Así es que con mucho cuidado me voy a bajar yo. Voy a sacar mi espada. No, no, no. Mi espada. No, no. Tampoco mi rifle. No, no. Tampoco es este. Y vamos a ver. Ok. Ahí están, amigos. Y el de allá está como que temeroso. No sé. ¿Listos para la batalla? ¿Están listos para la batalla? Espero que estén... ¡Ey! ¿Qué te pasa? Tú, Darkrai. Vamos para ir para allá, ok. No sé cómo les hacía para atacar. Creo que... A ver, a ver. Le voy a poner esto a atacar a mi objetivo. Ya lo tienen asignado, amigos. Solamente voy a tener que dar un pequeño golpe para que puedan atacar. Le voy a poner este. Ahí está, amigos. Le voy a dar con un dardo tranquilizante. ¿Por qué no... ¿Por qué no vienen? Eh... Ahí está. A todos me están siguiendo ahora. No, no, no. Yo quiero que sigan a Blaziken. Ok. Perfecto. Y este así. Y ahí está. A ver. Ahí está. No podía salir, amigos. Lo siento. No podía salir. Pues vamos a atacar con él, de hecho. Y nos podríamos ir. ¡Vamos al ataque, amigos! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? ¡Oh, me subí en él! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Lo han acabado! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Y sin mi ayuda! ¡El telóco... ¡Oh, miren la sangre que tiene! ¡Uy, se le ha ido, eh! A ver este. ¡Este tuvo miedo! ¡Vamos, pequeños! ¡Síganme! ¡Vamos al ataque contra este! ¿Me estás viendo? Y este está ya como que... ¿Hola? ¡Hello, my friend! ¡Hello, my friend! ¿Quieres ver? ¡Ahí vienen, eh! ¡Ahí vienen! Tranquilos, tranquilos, amigos. ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Vamos, Pokémon! ¡Ustedes pueden! ¡Oh! ¡Se lo han comido! ¡Mira, hasta tiene la sangre! Voy a ver si le puedo dar a este y que venga para acá. No sé si le di. Creo que no le di. No le doy. Un poquito más arriba y en su abdomen. ¡Ahí está! ¡Se está quemando en el agua! ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Lo he matado yo! ¡Claro, amigos! Como tengo la máscara de la muerte nadie puede contra esto. Hemos peleado frente a mil Mitu... Mitu... Frente a mil Mewtus que no pueda contra un simple ¡Animalejo y lagartón! Como que no. Pero lo han logrado. Mis grandiosos Pokémon han destruido a dos de los más salvajes de los más tenebrosos y por cierto nos vamos a tener que llevar el ADN ¡Espera! ¿Lo puedo arrastrar? Creo que no puedo arrastrarlo ya que sería acceder al inventario ¿Qué tiene el inventario? No, no trae nada. No trae nada este. A ver dónde... ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Oh, por Dios! ¿No puedo bajar más? Ahí está. ¡Wow! Están danzando frente a su cadáver. Tranquilos, tranquilos, pequeños. Bien, vamos a sacar el ADN que conlleva estos... estos dinosaurios que no sabemos de dónde vinieron. Ahí está, un poco más. Ahí está, perfecto. A ver, vamos a acercarnos a eso. Vamos a acercarnos a esto a ver si podemos conseguir algo. tal vez esto nos dé alguna pista sobre cómo es que llegaron estos dinosaurios a esta época. Porque esta no es su época. No es su mundo por el momento. Es el mundo de los Pokémon. ¡Pero sabemos que hay una isla! ¡Una brújula! Es el plano de una brújula. ¿Y esto qué es? ¡Guantes de camuflaje! Creo que es una señal, amigos, de que tenemos que investigar algo. De que nosotros tenemos que investigar algo para saber qué es lo que está ocurriendo en este mundo. ¿Dónde estás, Kirachi? Ahí está, Kirachi. Y ahorita vamos a ver que nuestros Pokémon habrán subido de nivel. También se los vamos a subir para que tengan la fuerza suficiente si es que vienen al contraataque esos espinosaurios. Puede que vengan solamente nada más por el destino. O pueda que tengan una misión especial para nosotros. O solamente que sean espías. tal vez son espías. Puede que sean clonaciones de otros Pokémon para indagar en este mundo y saber qué está ocurriendo en la torre Trush. No sé, amigos, puede ser. Puede ser, pero eso solamente lo sabremos cuando Odish sepa la verdad sobre la carne que hemos encontrado. aquí los voy a dejar a ver este quién es. Ah, es el ¿cómo se llama este pequeño Pokémon? Joltik Joltik se parece mucho a Joltion ¿verdad? El nombre de Joltion de la evolución de Eevee Odish te tengo algo especial tengo carne de los espinosaurios sé que tú la puedes investigar y me puedes decir exactamente qué es lo que está pasando también te confieso que hemos encontrado guantes guantes de camuflaje esto pues no sabría decirte cómo o para qué sirven pero aquí los tengo y también tengo el plano de una brújula a ver mis guantes están como son de ave son plumaje ¿por qué plumaje amigos? ¿por qué no se renderiza bien? se ve todo feo pero es plumaje como puedo observarlo ¿qué me quieres decir ante esto? ¿cómo que no sabes Odish? te los voy a dejar para que los examines no sé qué es lo que tengan que ver pero pues ahí te los los mantengo sí lo hicimos bastante bien hemos destruido unos cuantes ¿qué Odish? ¿cómo que son legendarios? ¿míticos? pero ¿qué? ¿la carne? ¿se ha evaporado? ¿pero entonces esta? examínala no tú examínala me tienes que decir ¿cómo diablos llegaron aquí? dime ¿qué es esto también? te voy a dejar tiempo ¿ok Odish? para que lo puedas descifrar ok ok muy bien Caterpie bien amigos así lo tenemos no sabemos de dónde vengan esas especies pero hemos hemos podido con ellas y mi máscara del poder ha hecho su gran trabajo porque saben que en la temporada pasada hicimos un ritual para que nos dieran esa armadura y esa armadura es muy poderosa así es que esos pequeños lagartijones pues no pudieron contra nosotros ah que por cierto hay que subirle de nivel a nuestros Pokémon que vinieron de la batalla que seguramente este han subido un poco de nivel esperamos que pues este nada más subió mira por qué no me lo dijiste Blaziken me estás ocultando las cosas y esto que es receta chili picante Blaziken por qué no me lo quieres decir cómo queda tu trofeo pero lo tienes que examinar Odish para saber de dónde me llegaron no 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 puedes hacer eso ok todas las cosas se tienen que investigar antes ya después cuando no tengan un uso como tú eres el capitán te las puedo obsequiar pero por el momento no ok te perdono no no te preocupes todo va a estar bien tranquilo bien amigos tenemos esta cesta cresta del espinosaurio ven 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 ten Odish mira lo que me ha dado este Blaziken si sé que es fenomenal investigala por favor puedes que sea algo bastante importante ok Odish la voy a investigar amigos la voy a investigar a ver quién más ha subido de nivel ha llovido está lloviendo qué es esto también tu tu receta por favor por favor no me oculten nada ustedes son mis grandes Pokémon les tengo mucha esperanza a ver tú subiste te voy a subir más qué te puedo subir un poco de vida un poco de fuerza y un poco de energía que no tú también a ver 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 todos los Pokémon que fueron a la excursión a destruir esos todas las cosas que hayan recogido se tienen que investigar puede que estén embrujadas así es que todas las cosas me las tienen que dar a mí ok gracias a ver tú no tendrás algo ¿verdad? ya decía yo a ver ustedes deben de bajar tú bájate Blaziken porque no te alcanzo vengan para acá abajo ándale como que está siguiendo a Blaziken no no sígueme a mí sígueme a mí no no bueno quédense ¿dónde está? a ver vente Darkrai tú no tú no me escondiste nada ¿verdad? gracias Darkrai gracias te voy a subir más daño cuerpo a cuerpo ¿y dónde está Hirachi? a ti siempre te gusta estar en el cielo ¿verdad? a ver tú también tienes carne ¿por qué no me lo dices? me lo tienen que dar todo por favor te voy a subir más daño y encima ya me ensuciaste todo mira ya me ensuciaste todo porfa mira cómo me ensució vas a te voy a castigar ¿dónde estás? ahí está te voy a castigar después ¿eh? ¿cómo ven? ¿cómo ven esa cosa? por favor a ver a ver ¿dónde estás? mira ten 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 te voy a dar la carne que me han dado te voy a dar otra te voy a dar la carne podrida no la receta que aquí la teníamos que también nos dio que no sé para qué sea pero investigalo por favor te voy a traer una ayuda a ver tú tú ven para acá ven para acá Audino gracias Audino tú vas a ser el ayudante el ayudante de de ellos dos cualquier cosa por favor investigala hazlo y por favor que todo esté en seguridad ¿ok? te voy a dar un poquito de energía para que ay me he comido carne podrida amigos ustedes pueden creerlo ahí están te voy a dar más vida que no tienes mucha vida perfecto muy bien así me gusta y ahora te voy a indicar que este que estés por aquí para deambulación a ver se me ha trabado esto te voy a poner esto para que puedas hacer las cosas que te pide este Odish ¿ok? así es que cualquier cosa tómalo estás en tu casa y también alguna cosa que no encuentres por favor dime a mí así es que bueno vamos a subir amigos vamos a ir con él no con él me bugueo así es que mejor no me voy a llevar al capitán vamos capitán a ver a ver ustedes quédense aquí perfecto bien blazy vámonos para arriba porque vamos a sacar un nuevo pokemon amigos así es este capítulo está súper redondo a ver por aquí que vamos a encontrar todo está seguro todo está bien caballero de la noche ok perfecto megaapsol por favor todo perfecto muy bien hola mi amor como estás te quiero mucho sé que es una chica de futuro y todavía no entiendo tu dialecto pero después se observaremos algo para poder descifrar tus tus secretos más profundos por favor revise la costa cada 60 segundos para para vigilar y si hay una venganza por favor me notifican rápidamente perfecto amigos pues vamos a sacar un nuevo pokemon que me pasaron a decir muchísimo en los comentarios que es de dene si o de dene o de dene o esa cosa me pusieron mucho en los comentarios desde hace bastante bastante tiempo que lo sacara este que lo sacara así sencillamente así es que vamos a sacar a este pokemon no lo he visto parece ser una pre evolución de raichu se ve mucho que sea una pre evolución de raichu pero no sé si sea la pre evolución de raichu si alguien me lo dice de donde viene este pokemon de que generación es si tiene alguna evolución si no creo que tenga una pre evolución este si alguien me lo puede decir por favor abajo en los comentarios y les recuerdo que pueden dejar su hermoso like que no te cuesta nada y por favor me ayuda mucho así que bueno creo que ya está a ver vamos a ver vamos a sacarlo y también activa la campanita porque si no youtube no te notifica absolutamente nada así es que bueno ya lo tenemos ya lo tenemos aquí vamos a sacarlo 3 2 1 ok oh pequeña ratita parece un hamster es un hamster ok me gusta su diseño está bonito si parece una pre evolución de raichu tiene toda toda la estética de raichu pero este no es raichu no o como está esto por favor pongan en los comentarios que me gustaría saberlo muchísimo tiene 400 de peso creo que nos puede servir si nos puede servir perfecto amigos y ha acabado de llover perfecto es una señal es una señal del destino es el destino diciéndonos que nos va a ir bastante bien perfecto aquí lo voy a dejar por el momento a ver me voy a agachar para que lo veamos perfectamente pues está muy pequeño creo que es uno también de los pokémon más pequeños que tenemos verdad hay que compararlo el más pequeño contra el más grande de los pokémon eso sería bastante bastante bueno pero bueno vamos a ver este que habilidades tiene 600 tiene muy poca vida que mala suerte por aquí pues nada más eso y el peso saben lo demás está bastante correcto ok vamos a ver sus ataques a ver si me puedo acercar en esto no me puedo acercar más ok tiene un topetazo así y ya es todo lo que tiene ok bueno este creo que tiene gran velocidad más o menos no tiene gran velocidad está muy muy pequeño jajaja pero bueno amigos tenemos a un nuevo pokémon aquí en nuestra en nuestra gran familia y por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy de verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí deja tu hermoso like que me ayuda mucho por favor no te cuesta por favor dale like dale dale gracias por darle nos vemos en la próxima amigos bye 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 bye